¡Vamos, ánimo, chicos! ¡Que se vean que en este equipo nos apoyamos! ¡Vamos, Otto Rico! ¡A jugarte el tipo! ¡Si haces este tanto, ganará tu equipo! ¡Vamos, Otto Rico! ¡A jugarte el tipo! ¡No te costará nada la leche merengada! ¡Si tiras con destreza, gratis la cerveza! ¡Tomo arigato, el señor Oato! ¡Vamos, Otto Rico! ¡A jugarte el tipo! ¡Eh, Cuequipiers! ¡Hice el tanto! ¡Hemos ganado! ¡Bien!